En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para exhortar a la Secretaría de Movilidad y a diferentes instancias locales a realizar la revisión de la normatividad y trámites para simplificar el otorgamiento, renovación y o operación de la concesión de taxis en la capital del país. La proposición con punto de acuerdo fue presentada el 12 de noviembre de 2019 por el diputado Mauricio Tabech Artea, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Posteriormente fue avalada con observaciones por la Comisión de Movilidad Sustentable y finalmente aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Nosotros estamos buscando que haya un presupuesto parejo, tanto para los taxistas como para los de Uber, un piso parejo, como lo vino diciendo Claudia en su campaña, que haya igualdad. Es lo más importante que estamos haciendo y que los documentos, o sea, para tener una licencia y todo, un vehículo en orden, que se agilice.